La determinación de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de quitarle el triunfo a Morena en elección a diputado local por el distrito de Putla, Villa de Guerrero, y otorgárselo a la candidata del PRI Partido Verde no debería cambiar la distribución de los espacios plurinominales que ocupará cada partido en la próxima legislatura del Congreso del Estado, sostuvo el presidente del Tribunal Electoral de Oaxaca, Raimundo Wilfrido López Vázquez. Indicó que la candidata postulada por aquella coalición, Nayeli Hernández García, emana del Partido Verde Ecologista de México, por lo que el PRI no tendría por qué verse beneficiado con una curul más de representación proporcional. Ya en lo que respecta a la diputación de Putla, eso ya quedó definitivo. Sin embargo, parece que esa diputación no le pertenece al PRI, sino le pertenece al Verde. Luego entonces no se mueve ningún diputado de los 16 que debe tener el PRI. Al no moverse ningún diputado de mayoría relativa, tampoco impacta en los pluris. En dado caso, agregó, el Partido Verde Ecologista de México, histórico aliado del PRI, debería pedir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca una revisión a la distribución de las diputaciones plurinominales si es que consideran que este cambio tuvo alguna repercusión a su favor. Sin embargo, consideró que difícilmente los 600 votos que le fueron retirados a Morena podrían alcanzar para quitarle una curul. El Partido Verde Ecologista considera que le puede corresponder una plurinominal, tendrá que solicitarlo y será el Instituto Electoral y el Consejo General quien determine, aplicando la fórmula de reparto de pluris, tendrá que decir si procede o no procede. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.